Las TIC se han vuelto claves para el desarrollo del país. Cada vez más colombianos lo comprueban. El plan Ejecutando y Conectando avanza a toda marcha. Por eso la ministra de las TIC estuvo en Nariño inaugurando la primera zona digital rural. Conozcan a HATU, el mejor piloto de drones de Suramérica. La tecnología al servicio de las actividades agropecuarias en el Huila. Las convocatorias Retolab y Crea Digital. Empresarios que han logrado impulsar sus negocios mediante la transformación digital. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips para aprovechar las redes sociales. Hola, es un placer estar de nuevo con ustedes para mostrarles historias llenas de esperanza. Gracias al trabajo que viene realizando el ministerio de las TIC para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las diferentes regiones del país. La primera fase del plan Ejecutando y Conectando nos llevó hasta el municipio de Tangua. En donde se realizó la activación de la primera zona digital rural en Nariño. La ministra viajó hasta la región para darles esta buena noticia. Bueno, estamos aquí en Popayán esperando poder ingresar a Pasto y llegar a Tangua. Hoy quedan instaladas las primeras zonas de estas 300 zonas que nos comprometimos a hacer en 60 días. Ahora nuestra comunidad se ve beneficiada por el motivo de que ya va a tener una conexión a nivel del mundo. Todos lo reciben con mucha satisfacción por lo que es necesario. Estamos muy contentos de estar aquí en Tangua, dándole mucha alegría a los niños del país, pero también a las familias colombianas, conectando. Porque conectividad es equidad. Aquí van a ser en este departamento más de 10 puntos. Presidente, aquí estoy con la comunidad. Lo querían ver, por eso lo estábamos llamando por video. Estamos conectando una zona digital en Tangua. Cuenten conmigo, cuenten con el gobierno. Vengamos a seguir conectando el territorio, como lo dice la ministra, ejecutando y conectando. Me ha permitido poder continuar con mis estudios. Y para mí es súper bueno porque esa conectividad me permite interactuar con las plataformas virtuales de mi universidad, me permite interactuar con los docentes. Se recurre a la parte de educación virtual en lo que es los niños y sobre todo para la cultura, para ampliar sus conocimientos. Los niños y los padres que no habían tenido la posibilidad de conectarse a Internet gracias a esta solución, a partir de hoy se conectarán a Internet y podrán acceder a los contenidos de educación, por ejemplo. Vamos con la satisfacción del deber cumplido. De mi parte y por parte de toda la comunidad, yo le agradezco a la ministra de la AXTIC. Hoy estamos aquí en esta casa entregándoles oportunidades a todos los jóvenes, a todos los niños, a toda la ciudadanía, porque nosotros sabemos que hoy necesitamos fortalecer los servicios y la conectividad es la oportunidad para fortalecer esos servicios. Aquí vamos para adelante con energía. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hamilton Mosquera es un chocuano que se ha convertido en el mejor piloto de drones en Sudamérica. Hattu, como muchos lo conocen, es un apasionado por la tecnología y es un claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. Mi nombre es Hamilton Mosquera, más conocido como Hattu en el mundo dronero, experto en la tecnología dron y hemos salido adelante con este proyecto desde Quito, Chocó, Colombia. Bueno, la verdad que la tecnología en general me ha gustado demasiado, pero desde niño siempre quise tal vez tener el carro de control, el aparato tecnológico del helicóptero que volara. Apenas tuve la oportunidad de comprar mi primer drone, lo hice y la verdad que descubrí que había un mundo de posibilidades y soluciones que se podían prestar con esta tecnología a las necesidades que se presentan hoy a nivel mundial. La importancia de la tecnología aquí es vital en todos los aspectos, desde transmitir esa información, cómo fabricarla o crear esa información por medio de las redes, especialmente la plataforma YouTube, que fue el canal que utilizamos para compartir toda esta información que en su momento pues era muy poca o nula en habla hispana. En Quito lo que hicimos fue plantear tres soluciones con la tecnología dron. La primera en el ámbito de informar o perifoneo, el drone que estamos utilizando tiene una cámara térmica de utilizarlo en los puntos de control para tomarle la temperatura a las personas y también lo utilizamos en las noches de que el centro se encuentre totalmente solo y las personas cuando se aglomeraran pues llegue la patrulla y les diga que se vayan para su hogar y es que el medio no es excusa para salir adelante. Sé que me encuentro tal vez en una de las ciudades más pobres de Colombia, pero para mí eso nunca ha sido un obstáculo para emprender o salir adelante. Para mí la tecnología es mi pasión y a la misma vez mi proyecto de vida. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. El internet me ha ayudado a seguir con mis actividades académicas, me ha ayudado a entretenerme. Los profesionales desde sus diferentes áreas han hecho uso del internet con el fin de seguir brindando servicios tanto públicos como privados. La conexión a internet ha jugado un rol muy importante, ya que gracias a esto puedo darle continuidad a mi formación académica. El 27 de junio se celebró el Día Mundial de las MIPIMES y la ministra aprovechó su visita a Nariño para encontrarse con un empresario de la región. Así como él, empresarios de toda Colombia han aprendido a usar las TIC para fortalecer sus negocios. Quiero aprovechar y contarles que estamos haciendo desde el Ministerio de la TIC para que estas empresas tengan la oportunidad de mostrar sus productos, no solamente por medio del catálogo como lo venían haciendo, sino también por intermedio de páginas web. Y gracias al Ministerio de la TIC, nosotros nos hemos beneficiado, señora Milita, porque a nosotros nos ha dado una asesoría para que mi empresa se intencionalice más. Queremos seguir trabajando de la mano de todas las pequeñas y medianas empresas de imagen en este momento. Todo lo que está pasando en este momento ha sido un verdadero reto para nosotras, pero el estar con la empresa más digital que Análoga ha sido fundamental. No solo para poder seguir trabajando cada una desde su casa, sino para poder mantener nuestros canales de venta y nuestra comunicación con los clientes. Plis Rain es una empresa 100% colombiana. Hacemos impermeables, chaquetas impermeables y repelentes a la humedad estampadas con diseños que nosotras hacemos. El día que empezamos fue un poco como, ¿qué es Instagram? Nos toca abrir una cuenta de eso. No somos millennials, entonces había que aprender un montón. Empezamos muy por lo básico de redes sociales y en el camino fuimos armando la web nosotras, pero nuestra apuesta para crecer es crecer a través del marketing online en Colombia y fuera de Colombia. Creemos que las tecnologías son clave para poder lograr este propósito porque es la forma más eficiente de llegar a un público más amplio, no solo dentro de Colombia, sino fuera de Colombia y es lo que necesitamos para crecer. Hay que trabajar mucho, hay que sufrir mucho, hay que batallar mucho y esto solo tiene sentido si se goza cada día. ¿Sabes qué es el planning? Uno, es cambiar los estados en redes sociales de manera frecuente y obsesiva con el objetivo de acumular likes. Dos, es hacerse pasar por otro usuario en línea con el propósito de enviar mensajes reprobables sin dejar rastro. Tres, es utilizar un tono insultante o burlón en las redes sociales o correos electrónicos con el fin de provocar conflictos virtuales. La respuesta en minutos. El legado de Gabo es un especial multimedia para que personas de todas las edades puedan conocer los aspectos más importantes de la vida de nuestro Nobel de Literatura. Una experiencia que no se pueden perder. Pregonada Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. García Márquez es un ejemplo de cómo un muchacho que nació en un pueblo del Caribe colombiano se convirtió en un premio Nobel de Literatura. Y la base de eso, sin duda, es porque fue una persona que nunca dejó de soñar. Para mí, el escritor más importante de Colombia fue Gabriel García Márquez. Desde la fundación tenemos el propósito de trabajar con públicos nuevos, principalmente con niños, niñas y adolescentes de todo el país. Y una manera adecuada y pertinente de llegar a estos públicos es a través de las nuevas tecnologías. Esta plataforma es muy importante para nosotros los jóvenes porque nos ayuda a reforzar el conocimiento sobre este gran escritor. Francisco el Hombre, así llamado porque derrató al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conocía a nadie, desapareció de Macondo durante la peste de insomnio. Yacía Márquez era un defensor de las vocaciones tempranas y afirmaba que el trabajo del sistema educativo, de la sociedad y de las familias es apoyar e incentivar las vocaciones de los niños. Yo aprendí ahí a dibujar y ahí dibujé mis recuerdos, también leí y también me gustó mucho la animación. Completamente de acceso libre, gratuito. Esto quiere decir que cualquier niño en cualquier parte del país puede acceder a este material. Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. ¿Sabes qué es el flaming? Si tu respuesta fue la 3, estás en lo correcto. El flaming es una práctica frecuente de algunas personas que intentan imponer su punto de vista, atacando de manera desagradable a las personas que no están de acuerdo con ellas. Este tipo de comportamiento termina siendo ofensivo y desvía la atención en las discusiones constructivas que se dan en foros, blogs y redes sociales, entre otros. Por ello, debes estar atento para no caer en la provocación y mantener una sana convivencia digital. En el municipio de Garzón, en el Huila, Jonathan Vargas es un empresario que ha implementado exitosamente la tecnología para ayudar a sus clientes a desarrollar de mejor manera sus actividades agropecuarias. Estamos trabajando en sensores que monitorean toda la parte de la temperatura, oxígeno, nitritos, nitratos, para llevar un control y un registro de todas estas variables. Y así mismo llevar un control completo para tener una buena producción en la parte de la piscicultura. Con ayuda de Apps.co podemos decidir qué realmente era el sector que nos podía hacer crecer como empresa y también como emprendimiento. Apps.co es el programa del Ministerio TIC, pionero en el fomento a los emprendedores fanáticos por la tecnología. Tenemos una oferta de semilleros, de cursos especializados, de mentorías para cada etapa de la vida del emprendedor. El campo se debe beneficiado con esta tecnología ya que los microchips que están incorporados dentro de estos sensores pueden tomar datos del campo en tiempo real. Lo importante son los datos que se obtienen ya que de estos datos podemos hacer todo un estudio completo de lo que se esté produciendo y así mismo mejorar considerablemente la producción. Creemos en ustedes, creemos en los colombianos. Es por eso que los invitamos hoy mismo a que revisen todas las convocatorias que ya están al aire en nuestra página web www.apps.co. Los invitamos a que soñemos juntos y recurramos juntos este camino al éxito con Apps del Ministerio TIC. El sector campo está necesitando esta tecnología para crecer mucho más de lo que está ahora. Y Colombia es un lugar totalmente en auge en el crecimiento tecnológico y más en el sector del campo. Para mí el internet me ha ayudado mucho para poder llevar a cabo la carrera. Me estoy conectando con mi familia que está por fuera y otro aporte más es de la cuestión de la educación para mis hijos. Poder tener acceso a internet mediante el uso de las TIC me ha facilitado tanto el proceso de información académica mediante las clases virtuales. Retolab es una convocatoria que busca soluciones a seis retos mediante el uso de las tecnologías avanzadas. A través de este tipo de convocatorias, el Ministerio de las TIC busca fomentar la productividad y la innovación para el desarrollo de nuestro país. Mi experiencia en Retolab 2019 fue súper enriquecedora para mí y para todo mi equipo. Tuvimos la oportunidad de codearnos con otras empresas del sector, competir, trabajar con un cliente real que fue muy importante para nosotros. Entertraining es una plataforma de realidad virtual que le permite a los nuevos empleados de Ecopetrol tener una experiencia de capacitación disminuyendo el nivel de riesgo. Se presentan muchas situaciones de riesgo en campo cuando la gente está aprendiendo. Entonces a través de unas gafas de realidad virtual, las personas hacían una simulación en un ambiente real y encontraban los posibles riesgos. Este tipo de convocatorias nos permite hacer ese acercamiento y lograr un vínculo, una alianza estratégica y tener un proyecto a futuro. Eso es una ventana que nos permite no solo llegar al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Aportarle en este momento a todo lo que sea desarrollo de tecnologías al país es muy importante. Hoy quiero invitarlos a participar en la convocatoria RetoLab 2020. Estamos buscando equipos de emprendedores y empresas constituidas para que desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras, basadas en tecnologías avanzadas como son Internet de las Cosas, Blockchain e Inteligencia Artificial. Con soluciones innovadoras para las productoras de frutas y hortalizas. Por eso las propuestas para el RetoLab deben apuntar a la conservación, a la transformación de frutas y hortalizas y a la comercialización. Estamos buscando implementar una solución basada en tecnología 4.0, mediante la cual capturemos la información que generan los recorridos de los vehículos que circulan a diario por la red nacional vial. Así que los invitamos a participar, a que vean la gran oportunidad que es de acercar a la demanda internacional con la oferta de servicios colombianos para sacar adelante este reto del país. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de julio del 2020. Así que los invito a ingresar a la selección de convocatorias en www.apps.com para que conozcan los detalles y puedan participar. La ministra de las TIC visitó la Casa de los Medios Públicos, RTBC, y en la Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia. Habló sobre las acciones que viene desarrollando el ministerio para beneficiar a todos los sectores de la población. Vamos a ir a todo el territorio colombiano, vamos a beneficiar a los 32 departamentos del país. También participó como invitada en el programa Profe en tu Casa, en donde dialogó con las familias colombianas sobre las ventajas, los peligros y el buen uso de internet. ¿A qué edad es recomendable que mis papás me empiecen a dejar tener redes sociales? Gracias. Yo siempre les recomendaría a nuestros niños utilizarlo después de los 12 años. Las pueden utilizar, pero sépanlas utilizar de manera adecuada. Y ojo, siempre bajo el apoyo de sus padres. Yo creo que esto es muy importante. Esta visita representa un compromiso para continuar fortaleciendo los medios públicos, que se destacan por su amplia oferta educativa y cultural de calidad. Es un mensaje poderoso. Hablamos de conectividad, de responsabilidad en el uso de las redes y de la importancia de la televisión y la radio como soporte para las familias colombianas en circunstancias como las que estamos viviendo. Hasta el 16 de julio estará abierta la convocatoria Crea Digital 2020, que ofrece oportunidades para los trabajadores de las industrias creativas digitales. Aquí les explicamos en qué consiste. Tenemos una gran noticia para el sector de la economía naranja. De la mano de MinCultura abrimos la convocatoria Crea Digital 2020, enfocada en productores de contenidos digitales, con una bolsa de más de 3.900 millones de pesos. En las siguientes tres categorías, videojuegos, contenidos transmedia y series digitales animadas. Gracias a los recursos obtenidos por la convocatoria, logramos sacar el primer capítulo del Silbón. Damos un agradecimiento especial a la ministra de Cultura Carmen Vázquez y a la ministra de TIC, Karen Abudinén, quien viene desarrollando la convocatoria Crea Digital 2020. Sin duda alguna, el incentivo recibido por Crea Digital nos ha servido para construir la versión que hoy en día está publicada en las tiendas Android y en las tiendas iOS. Hoy en día está en proceso de publicación con un publisher asiático, el cual nos permitirá ingresar al mercado en China. Y en el Ministerio de TIC estamos comprometidos y decididos a fortalecer y a reactivar este sector. Y para eso estamos invirtiendo cada vez más recursos ante la emergencia ocasionada por el COVID-19. Quiero invitarlos a que participen en Crea Digital. Nosotros fuimos ganadores el año pasado de la convocatoria y fue muy importante para nosotros porque nos ayudó a impulsar nuestro producto Boom Fighters, un videojuego propio que queremos mucho dentro de nuestro estudio. Por medio de este estímulo pudimos coproducir con el Ministerio de las TIC varios capítulos de Gary Ponky, nuestra serie, hasta llevarla donde está ahora, que estamos en negociaciones y producción internacional. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 16 de julio, así que los invitamos a consultar los términos de referencia y las condiciones en las páginas web del Ministerio TIC, el Ministerio de Cultura. Invito a todos esos locos y soñadores amantes de la industria de los videojuegos en Colombia a que se presenten a la convocatoria y dejen volar sus ideas. Iniciativas como Crea Digital no deben desaparecer, son fundamentales para la industria creativa y cultural de nuestro país y los invito a todos a participar en la versión Crea Digital 2020. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi hijo ha podido continuar con su educación a través de las clases virtuales. Gracias a esto he podido tener más tiempo en familia, toda vez que mientras trabajo comparto con mi hijo. Ante este servicio puedo acceder a los talleres que nos envían los profesores, desarrollarlos y demás. El internet me ha servido para que la vida sea menos traumática de lo que sería si no contáramos con esta valiosa herramienta. Desde la tierra de las frutas nos reportan Sintonía Sopetran Estéreo, una emisora de Antioquia que le apuesta a la participación de toda su comunidad para realizar programas que los llenan de alegría. Bienvenidos a la radio comunitaria. Sopetran Estéreo. Karen, y cuéntanos, ¿tú cómo te preparas para escuchar el círculo de lectura? Yo primero enciendo la radio y después atentamente volviendo la lectura. Bienvenidos a Círculos de Lectura. A voz de piel. Lo que nos ha inspirado para el programa es el deseo de que los niños sigan fortaleciendo su hábito lector. Entretener a las familias a partir de la radio, un elemento tan importante que lamentablemente muchos no hemos valorado. Bienvenidos a Radio Sopetran Estéreo 105.4 FM, radio comunitaria y participativa. Guillermo, ¿y qué es eso de Círculos de Lectura? Círculos de Lectura es un espacio definido y diseñado para llegar a los niños por medio de lecturas de cuentos. Por medio de este entonces pretendemos fortalecer los procesos de comprensión e interpretación de textos y las competencias comunicativas de producción textual, oral y escrita. Veremos y escucharemos Mundo Rural Colombia por nuestra emisora comunitaria Sopetran Estéreo a través del programa Más TIC, Mejor País. El internet permite y las TIC conectarnos con el mundo, con las zonas rurales, con las zonas urbanas. El 30 de junio se celebró el Día Mundial de las Redes Sociales, las herramientas que revolucionaron nuestra forma de interactuar en el mundo. Acá les presentamos unos consejos útiles en las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Si quieres poner a tu servicio las ventajas que ofrecen las redes sociales, es importante que aprendas a usarlas durante el tiempo que pasas conectado. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco consejos útiles para aprovechar las redes sociales. 1. Crear grupos de interés. Esto te permite intercambiar conocimientos, tendencias, establecer contactos y reunirte de manera virtual con personas que comparten tus mismos gustos y proyectos. 2. Medir el impacto de tus iniciativas. Puedes diseñar una estrategia de mercado basada en redes sociales y medir en tiempo real el impacto de tus campañas gracias a las herramientas de analítica que traen las principales plataformas. 3. Impulsar profesiones y habilidades. Puedes generar contenidos de interés para la comunidad y con su poder de alcance, darte a conocer en cualquier parte del mundo para promocionar lo que haces. 4. Alimentar la red con información valiosa. Puedes recomendar lugares, eventos, servicios y alertar sobre malas experiencias o denunciar abusos, así como valorar objetivamente las experiencias de los demás. 5. Retroalimentación con los clientes. Puedes aprovechar la inmediatez de las redes sociales para conocer lo que piensan tus clientes de los servicios o productos que ofreces, así como sus gustos para enfocarte a buscar soluciones. De esta manera, obtienes beneficios para tu desarrollo personal, al mismo tiempo que utilizas las múltiples opciones que traen las redes sociales para tu entretenimiento. 5. Llegamos al final de Mastic Mejor País. Envíenos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com o participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. La invitación, como siempre, es a mantener las medidas de prevención y actuar con responsabilidad para que bajen los casos de contagio. Nos vemos en nuestro próximo programa con nuevas historias y más acciones del Ministerio de la STIC que benefician a todos los colombianos. Hasta pronto. Mastic Mejor País. Mastic Mejor País.